Buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar la rueda de prensa. Comenzamos con el chiringuito, Edu Aguirre. ¿Qué tal, míster? ¿Ahora me ve? Chao, Edu. Chao, míster. ¿Cómo está? Enhorabuena por la victoria. Gracias. No sé si usted le ha pasado... Se le ha visto muy nervioso. Se le ha visto muy nervioso. Demasiado intenso el partido. Quería preguntarle por Hazard. ¿El gol de Hazard le puede dar más oportunidades para esta temporada? ¿Cambia algo? Hazard tendrá más minutos gracias a este gol. Hazard y Isco han ganado el partido. Tenemos que destacar esto porque, de verdad, esto tiene un significado, esto que puede ser. Que a veces ellos, los dos, merecían de jugar más. Pero el pasado es pasado. Tenemos que mirar adelante. Por cierto, sé que puedo contar con ellos. Esto es poco más seguro. Como puedo contar con una plantilla que tiene... Tiene de todo un carácter extraordinario. Que nunca se rinde. Que lucha hasta el final. También contra la adversidad. Es el partido que, sinceramente, me da más felicidad de esta parte de la temporada. Hola, buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Buenas noches. Solo 15 minutos quedaban de prórroga, perdiendo con un jugador menos. ¿Confiaba realmente en la clasificación? ¿De verdad esperaba la reacción del equipo? ¿O lo veía complicado? Gracias. No, lo veía complicado. Pero se sabía que era un partido... He hablado muy claro a los jugadores antes del partido. Le he dicho, puede ser un partido muy largo. Es una eliminatoria. Jugamos contra un rival que en los últimos periodos lo ha hecho muy bien. Tenemos que ser listos para todo. Para los errores. Puede ser que encajamos un gol. Tenemos que ser preparados. Puede ser que el partido se va a la prórroga. Tenemos que ser preparados. Y sabía que los cambios podían dar un impulso más al equipo. Y lo han dado. Cadena Cera, Javier Herreraez. Cope, Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel Díaz. Activa el micro, por favor. Miguel Ángel. Buenas noches. El ministro dice que es el partido que más feliz le ha hecho. Quería preguntarle cuál es la clave para que algunos futbolistas que están teniendo muy pocas oportunidades, como Hazard e Isco, que dice que hoy han resuelto el partido, tengan ese compromiso. ¿Cómo se consigue? Bueno, si consigo la profesionalidad, primero, de los jugadores, segundo, la relación, yo creo que lo importante es la relación, no con los jugadores, sino con las personas. Continuamos con Fernando Burgos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Te quería preguntar si no tienes la sensación con empate a cero, evidentemente el equipo no estaba contra las cuerdas, porque había una prórroga, que el equipo ha reaccionado con diez, que tiene un mérito enorme, jugar dieciocho minutos con diez, que no ha reaccionado hasta que no se ha visto verdaderamente contra las cuerdas, y si por casualidad en el vestuario has podido ver la expulsión de Marcelo y si te parece justa, porque hay una toma donde se ve que toca la pelota. Marcelo me ha dicho que no ha tocado rival, pero yo creo que era una decisión muy difícil, como era muy difícil la decisión al final, cuando ha anulado el gol, que era un gol con falta clara, a veces los árbitros son así. No hemos jugado un partido espectacular, estábamos en el partido, se controlaba bien el partido, hemos empezado un poco así, le he dicho también a la prórroga, calma, tranquilidad, que tenemos otros treinta minutos, y después desafortunadamente hemos encajado el gol, porque no se merecía encajar. El partido se ha complicado, y ahí ha salido el carácter, y la personalidad de esta plantilla. Diario AS, Manu de Juan. Hola, buenas noches, míster. Buenas noches. Le quería preguntar por el partido de Marcelo, más allá de la expulsión, que como le ha dicho, dice que no ha tocado al jugador, y bueno, en cualquier caso sería un golpe de mala suerte, le quería preguntar por el partido que ha hecho, y por si no cree que a lo mejor esas carencias defensivas que muestra podrían ser solapadas, si a lo mejor pudiese jugar en el futuro en una posición más adelantada, y jugar con otro lateral izquierdo detrás que le cubra y le permita desarrollarse un ataque. Yo creo que Marcelo ha cumplido en todos los sentidos, ofensivo más, claro, porque hemos tenido más oportunidad, ha encontrado dos o tres jugadas muy buenas, era peligroso con Vinicius, y también el aspecto defensivo lo ha hecho bien, solamente un balón largo al principio del partido, estaba un poco en retardo, más después también el aspecto defensivo lo ha hecho muy bien, puedo contar con él sin duda, no hay duda por esto. Javier Herráez, ¿qué deberá ser? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, míster? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Llego un poco tarde, me acabo de poder incorporar a la rueda de prensa. Quiero preguntarle, le han preguntado por la jugada de Marcelo, usted no sé si se ha visto la repetición, si hay o no falta del jugador del Real Madrid, y si entiende o no la expulsión. Gracias. Yo no he visto el replay de la jugada, Marcelo me ha dicho que ha tocado el balón, yo tengo que creer a mi capitán, como he dicho antes, era una jugada muy complicada para el árbitro, creo, porque estaba también Lucas Vázquez ahí, y entonces, pero ahora tengo que crear a mi jugador. Hacemos la última pregunta. Marca, Juan Ignacio García Ochoa. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarle ya por la ronda de cuartos de final, en la que va a contar con cinco bajas por compromisos internacionales, los cuatro brasileños y Fede Valverde que se marcha con Uruguay. Quería saber cómo valora usted esto, que en medio de una competición pierda a jugadores por compromisos internacionales, y si hay alguna manera, si el Real Madrid va a intentar de alguna manera que puedan estar, o no hay manera ya. ¿Qué tengo que decir? Que hay un calendario que es absolutamente sin sentido, es nada más, es nada más. ¿Qué tengo que decir? Es un calendario que obliga a los jugadores a hacer cosas que, que, es inevitable que tiene que cambiar. Esto, ojalá se despiertan, lo que preparan el calendario, y hacen un calendario más justo para todos. Muchas gracias.